muy buenos días amigos y amigas es un gusto de tenerlos aquí a todos si aún no me conoces soy Mayita bienvenidos a mi canal amigos son las 6 de la mañana pero ya ando aquí levantada ando fui a llevar a mi niño de 14 años y a mi sobrinito a la escuela ahorita ya se quedaron allá así que ya me voy a preparar un cafecito porque tengo muchísimas cosas que hacer hoy la casa es un poquito sucia desordenada y tengo que empezar a arreglar pues arreglar todo hay trastecitos el piso está un poco sucio no me gusta que esté el piso sucio y el perro está tocando no me gusta que esté el piso sucio porque me gusta andar descalza en la casa y siento que cuando esté el piso sucio como que no disfruto andar a gusto descalza así que por eso me gusta tener siempre mi piso bien limpiecito a ver creo que mi esposo me dejó poquito café ya he hecho pero es que yo lo quiero calientito saben se está poniendo refresquecito y ahorita ya está refrescando todas las mañanas se siente a gusto fresco bien rico miren este es el café que yo tomo el tamaño de mi cabeza es que tengo que tomar café todas las mañanas si no me muero me da dolor de cabeza ya les he dicho no puedo trabajar la abriéndolo con una mano y no podía la única vez acuérdense que las únicas veces dejen a la puerta del perro que no para ya ya lo deje entrar para que éste toca y toca y toca le rasguña en la puerta hasta que me desespere voy le abro pues bueno les contaba que tengo que levantarme ya empezar mi día porque ahorita debería de estar en el trabajo ya ven pues no debería me debería de estar arreglando para el trabajo pero voy a levantar a hacer mi cafecito y me voy a a poner a hacer desayuno y a limpiar la casa y eso porque por unos días cambié a horario de noche porque mi esposo está en entrenamiento para otro trabajo otra posición donde trabaja así que el entrenamiento nada más se lo podían dar en las mañanas que me siento aquí a platicar con ustedes un ratito por mientras de que se prepara mi café para así que me dé mi energía para poder empezar a limpiar agarrar la escoba y el trapeador pero bueno les decía que mi esposo tuvo que empezar a un entrenamiento en su nuevo trabajo o en su trabajo está medio oscurito y pues me dijo que si podía yo trabajar unos dos semanas de noche para él poder ir al entrenamiento este pues claro mi trabajo eso es lo único que me encanta de mi trabajo que cada vez que les he pedido un horario un cambio de horario o algo así siempre me lo han dado pero nunca nunca me han dado problemas nunca me han dicho que no siempre han sido muy buenos con conmigo así que yo creo que por eso les he aguantado tanto en este trabajo porque con los niños y con mi esposo con el trabajo de mi esposo de repente se ocupó cambios así drásticos y nunca me han dicho que no y ha habido veces que solamente tengo unos cuantos días para darles para avisarles que voy a ocupar ese cambio y siempre siempre me los han dado así que eso me encanta me encanta de ese trabajo que si nunca nunca he tenido ningún problema con eso así que pues por eso ahorita estoy trabajando en las tardecitas y pues se me hace bien raro siento como que no me ajusta el tiempo porque tengo que grabar un poquito tengo que limpiar la casa como hacer comida que eso sí los niños cuando supieron que me iba a ir a las mañanas iba a estar aquí en la mañana luego todos dijeron va a haber comida hecha cuando lleguemos de la escuela porque mi esposo ya ven que no no empieza la comida pero muchas veces cuando se me olvida o que no tengo algo en el refri él no sabe qué hacer y hay veces que llegamos y no hay comida preparada pero pues bueno ya ya estoy aquí por dos semanas y ahorita ya cuando esté mi cafecito hecho a limpiar se ha dicho porque hay un cochinero termino toda sudada cuando me pongo a limpiar pero ya está limpio ya está el suelo bien limpiecito nada de tierrita ya puedo andar a gusto descalza así que ahora ya a darme un bañito porque como ir a la tienda para comprar algunas cositas y tengo que levantar el chicle que no se ha despertado ya son una horita las 10 de la mañana claro limpie y anduve haciendo otras cositas y paraba la cámara y haciendo esto y haciendo el otro pero ya son las 10 de la mañana así que ya la voy a despertar ya la tiene que levantar esta niñita porque tiene que estudiar y tiene que ir conmigo a la tienda y para darle un bañito también bueno vamos a levantarla no se quiere levantar pero ya a levantarla y a bañarnos hay amigos y amigas ese baño estuvo riquísimo me refrescó bien a gusto fue de lo mejor pues ya ya no ya ahorita ya estoy en el carro ya estoy casi lista para irme a la tienda todavía traigo el cabello bien mojado yo nunca me seco mi cabello siempre me lo he dejado que se seque al aire y nunca nunca me ha gustado secarme lo siento como que me lo maltrato bastante si me lo seco así que lo dejo que se me seque ya después si me lo plancho pero estos últimos dos días no me le he hecho nada nada más me le hago una trencita un chonguito y listo así me voy al trabajo y bueno vamos a la tienda a comprar unas cuantas cositas y luego para atrás a la casita hacer algo dejen cierro las ventanas se ve mucho el aire está caliente todavía está bastante caliente aquí en arizona todavía no se siente en las mañanas es cuando se siente lo fresquecito pero ahorita ahorita todavía está calientito ya llegamos a la tienda vamos a ir a cerrar y creo que traigo maquillaje abajo de los ojos vamos a agarrar algunas cositas y a salir corriendo les digo no me gusta este horario de trabajar en la tarde porque siento que ando a carrereada como a carrera no es carrereada como que tengo que terminar todo antes de irme al trabajo así que no me gusta ya le dije a mi esposo quiero volverme para trabajar en las mañanas esto de andar así no me gusta para nada no me gusta andar carrereada y siento como que nada más ando apresurada todo el día como siempre vamos a llevarnos nuestros paquetes de agua porque sólo se ocupamos para el trabajo y para la escuela miren a la neomi le ando echando el ojito a las calabacitas pero miren el tamaño de estas calabazas están grandisísimas ya llegamos a la segunda tienda y aquí vamos a comprar un poquito de verdura al food city siempre ya ven que aquí es donde compro mi verdura y mi carne voy a agarrar poquito jitomate limón chiles ya llegamos a la casa ando ya haciendo de comer la neomi ya se va a poner ahorita lista para hacer su tarea ahorita ando preparando voy a hacer un rico fideo traje dos pollos de sanz club allá están allá se miran los pollos de sanz club y voy a hacer un fideo a mí me encanta amigas yo sé que mucha gente no le gusta el fideo a mí me encanta saben cómo me lo como en cuanto está hecho el fideo ya ven que lo puede hacer uno ya sea como ahorita lo estoy tostando miren dorando un poquito en cuanto está doradito yo le aviento una como se llama una latita de salsa de jitomate si no quiero usar la salsa de jitomate puedo usar jitomate un pedacito de cebolla y un pedacito de ajo lo muelo se lo aviento ahí ya que está tostado este fideo luego le lo saló con mitad sal y mitad nortomate del rojo y ahí ya sabe tan rico cuando ya está preparado yo en casi calientito cuando me lo como le aviento pedacitos de queso fresco que por cierto para y compré queso fresco para eso porque me encanta comer los pedacitos de queso así entre derretidos está delicioso y bien barato ya ven que el fideo lo encuentra 14 por un dólar o así es este yo compro de este son cuatro paquetitos por un dólar siempre uso dos para nosotros hay veces que lo he hecho con pollo hay veces que le agregó el pollo adentro hay veces que le agregó a verduritas como papa o zanahoria hay veces que también le agregado pescado lo hago de diferentes formas si está súper fácil como les digo ahorita ya son casi las dos de la tarde así que ando a la carrera porque en un ratito ya sale mi chiquillo quiero tener algo preparado para cuando llegue y luego ya también ya ven que a las 4 me voy aquí de la casa para poder llegar al trabajo así que todavía tengo cositas que hacer pero fideos siempre rico y facilísimo de prepararse mi princesa ya se anda haciendo haciendo un yogur pues bueno dejen termino aquí de cocinar esto miren ya se está poniendo doradito y ahorita le voy a aventar la sal del puré de jitomate los días dejarlo que que se cosa unos que 15 minutos menos o menos pues y ya está preparado dejen termino pues amigos y amigas pues ya se llegó la hora de irnos al trabajo vámonos a trabajar este horario no me gusta para nada no me no sé por qué pero ya me acostumbré bastante a trabajar mejor en las mañanas siento como que nada más estoy sentada todo el día esperando que llegue la tarde para ir a trabajar no me gusta para nada siento como que desperdicio todo el día y no no hago lo que debo de hacer por estar atenta al reloj y estar nada más pensando que me tengo que ir a trabajar al ratito lo bueno que nada más van a hacer las dos semanitas ahorita miren mi esposo llegó cinco minutos antes de que yo me tuviera que salir ayer llegó en cuanto llegó el del trabajo yo iba como quien dice saliendo también de la puerta así que dos semanas no nos vamos a mirar pero pues ni modo todo sea por no dejar a nuestra hija con una babysitter o con una niñera que no la cuide porque nunca nos ha gustado a los dos que bueno que los dos estamos en la misma página de eso de que ninguno de los dos quiere que nadie más cuide a nuestra hija nada más nosotros así que sacrificios que tenemos que hacer como pareja dos semanas de casi ni no ni mirarnos espero y como les digo el fin de semana ojalá y que tenga el día libre para así poder salir o hacer algo de pareja juntitos porque pues si está difícil con esto de que que no nos vamos a mirar apenas les digo se va a él vuelvo yo y está dormido él se ve en la mañana yo estoy dormida llega yo voy saliendo es un horario de locos ahorita pero ni modo ni modo es lo que tenemos que hacer como adultos hay veces de que hacer sacrificios lo bueno que no estamos como las pobres parejas que tienen a su esposo o a su esposa en el gobierno que ni siquiera los miran o que por meses hay veces que no no pueden verlos nada más hablar con ellos por teléfono que feo y que sacrificios tan grandes hacen esas personas por por estar en trabajos así pues por estar en el ejército no no sé cómo le hacen yo no podría hacerlo y mis respetos para esas personas que se atreven a hacer algo así porque yo me muero si no miro mis hijos un día dos días imagínense un mes sin mirarlos me moriría pero pues bueno qué bueno que esas personas están dispuestas a hacer eso y pues gracias por sus servicios verdad que nos prestan al ir a a prestar su tiempo en el ejército pero está muy difícil eso pues bueno así que dos semanas no es mucho para hacer este cambio de horario ya en dos semanas volvemos a lo normal ya nos vamos a mirar un poquito más oigan les quería platicar algo que he estado mirando se me ha hecho bien raro que de repente en cuanto monetizamos yo me fijé que de repente las los virus o como así las vistas o los si los virus pues las vistas de cada vídeo bajaron pero bajaron súper bastante al punto donde digo yo algo raro está pasando no sé por qué estarán tan bajas las vistas si antes cada vez que ponía un vídeo de repente subía y subían las vistas arriba o los virus arriba de de la de la cantidad de suscriptores que tenía y ahora no tengo supuestamente tres veces más los suscriptores pero las vistas no llegan ni siquiera a los 500 en vez de 600 700 está bien raro y yo tenía días que platicaba con mi hermano ramón o con noe o hasta con sara le dije algo raro está pasando no sé qué estará pasando que 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 cambió algo así que sigo a muchos youtubers americanos que que son grandes youtubers y que tienen como quien dice tienen amigos o personas que trabajan en youtube así que se enteran ellos de todo y he estado mirando sus canales tratando de buscar habrá estado estará pasando algo en youtube ahorita que está pasando que que de repente noto un cambio y eso que yo no he estado en youtube mucho tiempo pero si noto un cambio diferente así que ya mirando uno de los vídeos que me doy cuenta que están demandando a youtube por algo de audiencias de niños canales de niños estaban teniendo audiencias de adultos y youtube está recomendando canales de niños adultos y canales de adultos a niños así que algo pasó que le metieron una demanda youtube y parece que va a pagar millones de dólares por haber hecho eso así que muchas cosas dicen que van a cambiar en youtube que una de las cosas es que canales que incluyan niños van a mirar que sus vídeos no están recomendados lo suficiente como otros vídeos así que dicen que piensan que a lo mejor en enero más o menos va a ser cuando bien bien se va a decidir qué es lo que va a pasar pero piensan que muchos canales que tengan como bloggers que tienen a niños incluidos en sus canales no los va a estar recomendando youtube y piensan que tal vez algunos de los canales de esos puedan a cerrarlos así que no queriendo y si queriendo como que le volteó la cámara para que no salga la chiclecito ahí porque digo no es que no 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 sabe uno qué es lo que van a qué es lo que va a pasar si es canal de niño y tiene contenido para niños quieren que los la audiencia sean niños no quieren que sean adultos o si uno es un canal de adultos y tiene audiencia de muchos niños menores de 13 años parece que también lo van a poder a demandar si pasa esto que pues como le va a hacer uno para controlar eso no pero no quieren porque parece que había mucha perversión algo así pero a ver vamos a ver qué pasa pero si yo me yo me como que me sospechaba que algo estaba pasando algo así raro y miren si ya me doy cuenta ahora que si es lo que está pasando así que hoy pues aunque no quiera pero ni modo mi chiclecito lo voy a tener que sacar hasta que se determine bien qué es lo que van a hacer o qué es lo que se va a permitir aunque sea que nada más le saque la manita diciéndoles adiós ya ven que la chiquita pobrecita a ella le encanta le encanta participar en los vídeos pero bueno amiguitas ya voy llegando al trabajo las miro al ratito cuando salga un recesito para platicar otro ratito y gracias me han acompañado hoy todo mi día hemos hecho de todo hemos andado ocupadas pero pues ya bueno mis bellas amiguitas y amiguitos los miro en un ratito voy a trabajar voy a hacer un poco de dinero y los miro en un rato ok ahorita ando en mi receso y ando como siempre en cada receso lonche que tengo ando buscando cositas mirando cositas hay de todo eso es lo malo de trabajar en tienda que nada más ando uno aquí quiere comprar todo miren estas cositas qué bonitas tiene piedritas y luego parece que algunos tienen cosas para ponerle aquí está por aquí por abajo le puede meter uno de estos cristalitos que vuelan rico la casa me encantan esos son lámparas de estar que supuestamente tienen propiedades curativas los muebles sitos yo ocupo una silla de estas para cuando edito poder estar cómoda la mía está muy dura pues como ven ya estoy en receso otra vez ahí se puso bien blanco y luego de repente se puso bien amarillo otra vez ya estoy en lonche ahora yo nada más vengo al trabajo a tomarme lonches y recesos ni hay ni trabajo ni crean nada más vengo y le hago a loco no se crean eh sí trabajo no está bien lenta la noche a lo mejor voy a tener que adelantar un poquito la voz porque se oye la música y no quiero que me vayan a cancelar el vídeo ya ven como se oye esa vocecita de ardilla cuando les adelanto en el vídeo porque si se oye la música que está altita pues bueno ya son que como las ocho de la noche y este es mi día esto es lo que hago todos los días es una cosa detrás de otra detrás de otra y ya mi día ya se va acabando ya ahorita ya en un ratito cerramos nos vamos a la casa y ya repetición mañana pero bueno si quiere andamos ocupados si quiere gracias a dios que tenemos trabajo y no no importa no le hace que andamos ocupados todo el día ni me peiné miren pueden mirar me hice una trencita y ahorita me solté el cabello para que se me oreara un poquito porque está un poquito húmedo todavía pero ya 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 casi estoy a punto de terminar mi día que les iba a contar había una cosa que les quería contar desde ayer y que se me sigue olvidando que amigas y amigos miren ya ven que estoy aceptando a mucha gente en facebook pero hay dios mío ya le dije a mi esposo ya voy a parar voy a parar de aquí en adelante voy a aceptar a puras mujeres porque la verdad es un dolor de cabeza que me mandan solicitudes de amistad muchos hombres y los acepto porque pues esto es un negocio pues lo que estamos haciendo aquí los acepto pero en cuanto los acepto de repente me llega una un mensaje por messenger vieron las cosas que me han mandado y yo todo le digo a mi marido todo el enseño le digo mira me mandaron esto lo que sea porque no quiero que de repente él llegue a mi teléfono y mire algo y diga de repente pues qué está pasando no que mire que alguien me mandó algo así que le enseño a mi esposo y le digo no es no todos no estoy diciendo que todos pero muchos amigas que aceptado de repente si es lo primerito que que le mandan a uno algo sucio o tratando de platicar con uno que yo ya siempre que me mandan esto nada más les mando un link de mí mis vídeos en youtube y me tratan de hacer plática que si quiero ser su amiga pero no les digo nada más les mando el link y les digo si gustan pueden ir al canal si no pues está bien no así que yo creo que de aquí en adelante ya no voy a aceptar solicitudes de hombres porque la verdad que se pasan cómo se ponen a andar mandando cosas así digo que vergüenza digo que sin vergüenza no que vergüenza y que vergüenza también pues que se pongan a andar haciendo esas cosas es ridículo que tengan que andar mandando cosas así ya de a tiro no hagan esto si hay hombres aquí mirándome y hombres de 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 que me que miran este canal no hagan eso es una vergüenza cómo se eso está mal le digo a mi cuñada siento como que mis ojitos han sido violados estos días por todo lo que he mirado pero pues bueno ya ya aprendí y tengo que parar de andar aceptando y no me gustaría hacer eso porque pues hay muchos que no tienen la culpa pues de lo que está pasando pero es que por como dicen por pecadores pagan pagan los buenos vamos a ponerle así como el chavo todo se me olvida todos los refranes se me olvidan a la última hora pues bueno amigas ya me voy voy a ir a trabajar otro ratito y luego a llegar a la casita descansar un rato deseando cansadita todo el día de andar todo el día siendo aquí y allá siempre se muele uno del cuerpo y luego mentalmente se cansa uno mentalmente más pues bueno las miro al ratito saben que mejor les voy a parar ya que el vídeo porque llegando a la casa quiero pasar un tiempecito si mi esposo todavía está despierto quiero pasar un tiempecito con él porque les digo no nos miramos nada más llegó el hola amor adiós amor y fue todo así que aquí les voy a dejar el vídeo amigas gracias por haberme acompañado en este día de locos anduvimos en para todos lados pero pues así es así no lo pasamos todas yo sé porque platicando aquí con las señoras de repente me doy cuenta que todas andamos así yo digo como gallina sin cabeza corre para un lado corre para otro y repetición todos los días pero bueno amiguitas gracias por haberme acompañado gracias por estar aquí conmigo déjenme un dedito para arriba si les les gustó el vídeo las miro hasta la próxima no se ven que les andan mandando fotos cochinas o vídeos cochinos mejor hay que bloquearlos para que aprendan que no deben de andar haciendo esas suciedades los miro hasta la próxima adiós